Música Nosotros en Novosur desde hace 20 años rompemos huevos y vendemos la yema y la clara y queda un residuo que es la cáscara, pero no queda poco, quedan cerca de 150 toneladas de cáscara por mes Después de dos años de una investigación intensa, se ha desarrollado a partir de este residuo que es la cáscara de huevo que nos está costando botarla, un calcio soluble con altísimo nivel de pureza Hemos encontrado en los productos comerciales este nivel de pureza, así que estamos desarrollando a partir de un problema un producto de alto valor para nutrición de niños en el país Esto no se va a dar de la noche a la mañana porque tenemos que desarrollar la industria Se ha hecho a nivel laboratorio, luego se ha escalado a nivel piloto con el apoyo de Innovate Perú Y lo siguiente que toca, ya esto le toca a la industria Invertir en ya una planta de producción industrial para convertir esto que está en escala piloto en una realidad Música Hoy gastamos cerca de 300 mil soles al año solamente en los desechos Y podríamos pasar a un aumento de ventas Si es que vamos al producto más sencillo, más o menos 3 millones de soles Si vamos a productos más sofisticados como el citrato o el malato Podríamos llegar a un nivel de ventas bastante mayor Música Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos Música 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 Música